¿Qué es la Comunidad de Quintero? Este tremendo patrimonio cultural, este Quintero parte 2 que reúne una cantidad de historias de distintas personas a lo largo de los años y que bueno y en buena hora que esto haya ocurrido porque nos permite seguir creyendo en que Quintero se puede mejorar, se puede recuperar, nos permite recordar como vivíamos antiguamente, probablemente en un Quintero más pobre pero más seguro. Tiene mucha información, es un libro que tiene un trabajo hermoso, 4 años prácticamente recopilando historias, informaciones, por lo tanto yo lo recomiendo. ¿Cuándo va a quedar en disposición en la biblioteca? ¿Nosotros vamos a entregar a algunos dirigentes? Ojalá, ojalá la gente busque la manera de acceder y pueda conocer un poco más de la historia. Y también este libro cuenta, como los quinteranos no solo somos los que nacimos acá, también este libro cuenta que quinteranos son los que tomaron la decisión de vivir en esta hermosa comuna. Así que, ojalá que puedan tener acceso y puedan conocer un poco más de nuestra hermosa comuna de Quintero. Finalmente hemos podido presentar el segundo capítulo, digamos el segundo libro acerca de la historia de Quintero, que es totalmente distinto, como dijo el presentador, Venturo Fernández, a lo que fue el primer libro, que era una investigación de biblioteca, digamos, una investigación de la bibliografía que había sobre Quintero. En cambio, este libro no, este libro es el resultado de una investigación histórica donde las personas de Quintero son las que hablan y cuentan sus vivencias y a través de sus vivencias vamos sabiendo las cosas que marcaron el siglo XX y cómo se forma una ciudad y cómo se va desarrollando a través del tiempo. Estamos muy contentos con esta presentación. El libro va a estar en las bibliotecas, también va a estar en la oficina de turismo y también, como siempre, con el código QR podrán verlo directamente en la página web de la municipalidad. ¡Gracias!